No te pierdas el Tour Bill & Weal Chile 2018 Este 10 y 11 de febrero Estaremos en Coquimbo, en el Espacio Peñuela Estaremos con las bandas nacionales Los Jaibas, Joe Vasconcelos, La Rosa El Tributo a Soda Estéreo con Prófugos Sonora Malecón, Sonora Barón El Plan Chala, El Bloque 8 Sonora 5 Estrellas y el Rapper NPX Contaremos con expositores, cerveceros y gastronómicos de la ciudad Primera Preventa, 8000 Segunda Preventa, 10000 Puerta 12000 No te pierdas Bill & Weal Tour 2018 En Coquimbo Recuerda, este 10 y 11 de febrero En el Espacio Peñuelos de Coquimbo Viviremos la Bill & Weal Tour Chile 2018 Desde las 12 hasta las 3 de la mañana Ven a vivir Bill & Weal 2018 Consigue tus entradas a través del sistema Ticket Pro Online y tiendas ITES Puntos de ventas de la ciudad Para más información Síguenos en Facebook como Bill & Weal Tour Chile 2018